Bueno, me gustaría que ahora disfrutemos de un planteamiento interés muy diferente. Vamos a hablar de unas aguas que hemos estudiado hace unos años. Tienen unas propiedades brutales, son maravillosas, se pueden tomar esas aguas. Pero lo peor de todo es que estamos descuidados, como tantas y tantas, en Gran Canaña. Gran Canaña es un edificio volcánico que llegó a un punto álgico de 4.000 metros. Esa caldera es un río, que es la que vamos a detener, y tenemos razón por otro mundo. Por dentro de esa aguas que hay de costas muchas, nos llega hasta la zona de costa, numerosos manantiales. ¿Qué tremendo es manantial? Porque en la buena parte de ellos, podemos decir que ese agua no se puede tomar. Pero vamos a leer, ¿para qué se ha empleado ese agua? ¿Qué elementos sociales y económicos? ¿Qué condicionantes ha provocado el uso y el bienestar, como bien decía ahora, a los tres compañeros? ¿Qué ha generado eso en la sociedad canaria? Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico, en el que ustedes poco a poco, y con distintas imágenes, vamos a disfrutar y lo compartimos. Nosotros vamos a ver la habana de la vida y el pinillo. Uno fue a la pila y otro fue el pinillo. Digamos que es un matrimonio bien avenido por distintos condicionantes que descubriremos a la parte del pueblo. Bueno, el pueblo de Montaña Canones, que está en el norte de Gran Canaria, ha recibido esas aguas y todos los condicionantes que vamos a comentar ahora, han hecho de ese pueblo lo que es hoy. Por lo tanto, vamos a ver algo como un eje de ventebrador, como una arteria, esa acequia, que llevamos la frente de la luz. la pirámide, vamos a tomar un pequeño guión, que sería, hablar de su historia, cómo llegó al proceso de enumeramiento, la sepia, por qué condicionantes, porque ustedes tengan en cuenta, los egipcios hicieron las pirámides, estudiando a nivel del agua, y eso no podemos tener en cuenta, el agua que vive desde el centro de Gran Canaria, ha dado la vida a la costa de Gran Canaria, la gente abandonó y tuvo distintos procesos migratorios desde el centro de Gran Canaria hasta la costa, y eso ha hecho que haya abundado realmente los pueblos del interior, aquí un secreto muy importante, pero es un grito en silencio, el patrimonio de Canaria no está realmente en lo que estamos viendo, es el propio Canaria, vamos a descubrir por qué, y vamos a ver con la actualidad y su perspectiva, el ámbito que vi, en la zona de Montaña de Cardón, es una montaña de origen naturalmente volcánico, porque sabemos que es una montaña de Gran Canaria, de abajo de 10, ese edificio volcánico tiene más de 2.000 metros, figúrense, menudo una cantidad de agua que lejos a nosotros, pero que ustedes le digo que hay muchas cosas, miren, si cuando el nivel fue ático, teníamos un bosque de Salvadorano, que estaba mandando continuamente agua, como sabemos en el País de Seco ahora, que ha descubierto una cosita fantástica, simulando el bosque, y ese agua, en una zona pura limpia, que se recoge simplemente con una estela, o esbúrez, ese agua que venía por el barranco, y llegaba a la zona de Cardón, tenía la posibilidad de tener, poderse abierto, fruto de ello está, hay unos espacios como las coleras, de un poblado de España, y una transhumancia que provocaba que bajaban a la costa, en invierno, y subían en verano, de modo que había vida antes de la llegada europea, una vez que llegaban a la época de la repugnista, poca gente lo sabe, pero había un ingenio superior, y la demanda del agua, para lo que tenía un superior, es brutal, brutal, que tenía material adaptado, que es el bosque, para prender fuego y tomar agua, y secar lo que se llamaba, el pan de azúcar, estos dos ingenios, hicieron un pequeño, muy pequeñito, núcleo para obtener el poblacional, puesto que la zona de la montaña, estaba en un poblado de otra rodita, muy altísimo, y la gente en el mundo entonces, lo que sería, la beca, la beca y la desa, se le llaman la misma, el origen en este aeronelismo, tiene su inicio en la área de Tenorio, una vez empieza la conquista, los soldados reciben agua y tierra, y se convierten también en aguateniente, esa figura, hacía que se regulase, de tal importancia, que mandaba el consuma que el alcalde, el alcalde del agua, por tanto, los repartos del agua, los repartos de la posibilidad de hacer una buena receta, o no, y disfrutar ese año de poder exportar, o no, figúense la importancia, por tanto, de las relaciones sociales que entra en el producto. En aquel momento, tengamos en cuenta que la época de Tenoya, era un paro de Aruca, y estaba vinculada, como también estaba, al municipio actual de Fidelio. Desde el inicio, este barranco comparte los derechos, porque coincide con la misma cuenca, que hemos trabajado también con estos nuevos árboles, que lo hemos traído desde arriba el chorrito, y llegan justo, justo a Tinoca, esa cuenca brutal, y una cantidad de manantiales, inmensa, todo desconocida, estamos dando una vez más la espalda a sus cortes imágenes, y quizás, a la tercera terapia, porque la que vemos ahí, el agua de manantiales es tremenda y exquisita, pero estamos dando espalda a lo que ya tenemos. Vamos a seguir, entonces, en esa línea. El agua en aquel momento, la cuenca, tiene un asiento, ese naciente, brota la puerta delante del otro que hemos fotografiado, y tiene, donde debe morar el pinillo, como si lo queremos con muchos lugares, donde están las contorneras PMD, con el grande la sepa, y tiene también, la pinilla y el pinillo, en el barranco del pinillo. Bifurca ese barranco, llega al barranco del Pino, pero antes del pinillo por un lado, y de Santa María por otro. Sucede que en este caso, el barranco del pinillo, es donde parte la recogida de cesá, y donde se encuentra el manantial, quien pose la vida. Cuando ya pertenece a la corona de Castilla, se hacen repartimientos de agua, entonces el resultado, recibe, tantas cantidades de tierra, tantas cantidades de agua, y tiene la de derecho, entonces tiene que agruparse en el aliento. Si no tiene derecho a la agua, tiene que formar parte de una realidad, y esa realidad es la que le permite. Disponibilidad para hacer cultivos, disponibilidad para poder crecer económicamente. Quien no podía hacer eso, tenía que hacer migración a América, o al resto de las españolas. Si tenemos en cuenta en el ejercicio, hubo una serie de revueltas de aguas en Gran Canaria, fruto de los conflictos provocados en la zona de Monteverde, que serían, Arucas, Valleseco, Terol, Figa, por aquel lado, llega incluso a Tabasequillo, Santa Virgen, etc. Esa revueltas tuvieron una grandísima incidencia en el caso completo de la pibre. Los terolenses se encajaron numerosas veces, porque a Arucas, entre comillas, le quitaba el agua. ¿Por qué? Si me quitaban el agua, me siento mal, porque yo no puedo hacer un cultivo extensivo. Y si yo no puedo hacer un cultivo extensivo, no puedo crecer económicamente. Y si no puedo crecer económicamente, no tengo socialmente una capacidad más amplia para poder decidir, para tomar decisiones al respecto del municipio y del resto de la vida. Aparece el documento de denuncia de este agendamiento de Terol, ante el precedente de la verdad del Pibio Niño y de Oro. Fíjense. En 1646 sobranzados del Pibio Niño, acerca del barranco. El barranco de quien era, de Terol o de Oroca. Primero conflicto. Los límites del propósito. Una venta de la manifestación. Había dos dedos de Luisa, que entraron que las clarizan en la forma de ganar a Canarias, en el monasterio. Dando derechos de agua. Cuando se incorporaban, daban la dota y ya daban un derecho de agua. Fíjense que han decidido todo. En el archivo de la audiencia de Canarias, aparece el ordenamiento sobre derechos. Estos documentos están en el Museo Canarias. Habría que documentar, que es una base de investigación tremenda, para hacer cartón material. Y también encontrar, como es un paralelismo, un fútbol. El problema es que no encontramos. Documentos mal avenidos. Porque están, hay que llevar por... Se pueden imaginar que las visitas se deshacen completos. Diculados con numeradas de servicios. Pero, sí encontramos textos completos que citan al respecto este asunto. En el año, cerca de cuando vino el amigo Valverdeo, ese pirata. El holandés que saqueó la isla. Para mí encontrar, encontramos documentos en los talleres. Los talleres, primero que dice. Sobre vecinos de Cardones y sus derechos del agua del Pini. El agua del Pini antiguamente, era el agua del heredamiento de la Cuenca de Tenorio. Que llevaba para Costallana. Para Tinocas. Y todo eso, pertinente hacia el agua. Claro. Al vertebrar, acerca. Al lado de Aruca. Y ser aquella parte de Tenorio. Pertineciente a Aruca. Aparecían estas actas. Y eran los vecinos de Cardones. Que no eran muchos rametes. Porque era un papo de viñito. Y reclamaban sus derechos. Puesto que Teror, los vecinos de Armejales y de Teror. Demandaban para sí esos derechos del agua. Sobre esto, voy a contar una letra. Cuando pasa, y esto me sorprendió enormemente. En la romería de Pino. En el puente de la entrada a Teror. Los vecinos de Teror muchas veces. Dicen a la gente de Aruca. Hay gente de los que están, no roban el agua. Y eso me sorprendió enormemente. Y claro. Con el tiempo y encontrarnos el tipo de detalles. Ya entiendo el porqué. En el año 1827. Se absorbe por parte de la realidad del minito. Que tenía esas aguas de Costallera de Aruca. Se absorbe y se queda como el minito. Es decir, compró los derechos a la realidad de Teror. Esta ejecución hizo que los tratadores de Teror. La llamaron directamente a la de Pinillo. Y entonces, desterraron a los herederos de Teror. Sobre el año 30 del pasado siglo. El intermitio de Teror también presenta a los jurados. Hace una reclamación a la realidad de Pinillo. Por la creación de las aguas de la zona de los naranjos. La zona de la alta de los naranjos. Están empalmadas. Querían canalizar las aguas para sí. Pero esta cuenca. Que está justo en el micro. La traía esta ruta. Una vez demandando las aguas. Porque encima esta acción es un poco de la carrera. Como comentábamos. Ese cortejo siempre está. Siempre ha servido por ese comunicado. Que ahí vienen los que lo roban en el agua. En el medio de la fila. En el medio de la fila y el paso siglo. Se fusionan el pozo y la pila. ¿Por qué? Se llama la pila y el Pinillo. La pila es un pozo vertical. De la zona alta de Teror que extraía el manantial. El que sacaba las aguas del interior. en cambio el pinillo era atravesado iba introduciéndose poco a poco buscando a la beta y buscando a la bolsa de agua sucede que en un momento dado uno señaló a los de la guila que los del pinillo le estaban robando agua y que cada vez tenían que acabar más abajo para sacar agua tuvieron que encontrarse digamos un matrimonio bienvenido como decíamos antes porque claro, la solución era unirse la que uno se vino a la bolsa de la boda del otro y perdieron el dolor en ese momento por tanto en la actualidad aquí se hizo la fusión, el pozo y el pinillo hay documentos que todavía no se han visto porque la verdad es que estamos aquí y el virus tiene el agua del pinillo el agua del pinillo hicimos un estudio como comentábamos antes en el que el agua se puede tomar afortunadamente no tiene demasiado residuo y en sus distintas posibilidades lo único que tenemos que hacer es el análisis bacteriológico ¿eso permitiría poder embotellar? eso podríamos vender el agua claro lleva un proceso industrial ya de otra industria en la actualidad tiene otra relación pero es que la agricultura es muy interesante no necesitan no contaminan el medio ambiente en el sentido de no hay que llevar unos extractores de motos no hay que volver a caer no hay que volver a caer porque caer por su propio peso como decíamos antes el agua antes de menos que era un ingeniero impresionante cuando yo veo porque entré hasta el manantial todo se llave y solo le cae una llave y tiene una válvula en la que se regula todo y te cuenta todo y vas a asombrar pero que esto lo esté hecho hace tres siglos asombra más y si encima dice que está hecho con piedra de la roca y poco a poco se fue acavando una en la roca pues que la verdad que te cae porque no cae con un desnivel brutal sino de ello cae muy sereno el agua cae muy sereno de hecho cuando se ha relojamiento de agua de lluvia recoge agua de lluvia y permite eso que el agua esté siga clara y limpia porque tiene unos espacios para poder limpiar fermar con agua y materiales de su agua porque por tanto no asume costes porque es una caída limpia y directa a los mercantes al tanque y al rectón no precisa un gran cuidado porque el aseguero pasa con comodidad por toda la serie ya saben que los aseguero tienen derecho a medio metro más de paso lo cual les permite pasar por el aire la calidad de las salas son excelentes ya las hemos estudiado como decimos ahora y ten muy poca concentración de adhesivos y los procesos prácticamente sobre la hidrelación debió hacer el mercado de consumo como agua de mesa esto es muy interesante es una salida que desde estudiarse puede ser sumada a la ciudad de hecho hasta para la piscina porque estamos saliendo agua para la piscina y este puede ser un trabajo como decía el compañero bueno de su recorrido está entubado bien también es cierto que las personas que lidan con esta sepia y no hay y no hay hicimos algo de peor en algunas ocasiones para hacer esta cosa pues echan agua fecales y otra hasta que se lleva a partir de un tema de la dirigencia oportuna pues esperemos que se ha entubado en otras partes para evitar ese proceso sobre la piscina de la piscina esa piscina se conducía desde el hasta la piscina es decir desde el centro practicómetro del aire el centro norte hasta la piscina y llega básicamente hasta la piscina porque es 50 metros del nivel del mar ahí se plantaba tiene un pozo dispone de una mina y una galería de unos 800 metros aproximadamente con su pertinente toma de aire hay un albertón precioso todo de piedra de boca insiste un proyecto por cierto en la huenca que se deseaba hacer una presa cosa que nos ha entendido porque es una presa en ese espacio porque bajo tecnología tiene otra pues más arriba querían hacer donde empieza el inicio de la huenca para almacenar la agua y darle a Pedro Modal de Lidin y al otro adelantito también su parte no respondió hay parte de la acequia que está excavada en la roca otra elaborada hay material elaborada como decíamos y la planta congelada esta milla de piel azul cosa que revaloriza también la propia acequia y hay numerosos lavaderas sobre este aspecto quisiera comentar para esto el señor don Bruno Naranjo usted dice tú ya se la huenca de un barranco quien vive en aquella huenca pues básicamente no salió a la huenca que comía plantaba papas plantaba cebolla y tenía su propia piel o esa persona no salió de ahí apenas se comunicaba cuando iban a la fiesta o a vender alguna cosa o bien a Tenoya o a Cardones o incluso a Lucca o subían a Dero que es kilómetro los accesos son bastante malos pues yo no sé que este señor para dar el paso tuvo que hacer firmar a la pila y el pibillo firmar un derecho por el cual las personas que trabajaban en el hogar suyo les fuesen abajo a la cuenca del barranco a lavar la ropa y se les tuvo que hacer un hueco con un caño ese caño con su lavadero oportuno es coincido para ello les puedo asegurar que vale más la pena dejar la ropa sin lavar que bajar aquel espacio es realmente insoportable subir no solo hogares sino que subimos con el peso bien bien ¿cómo influye en la vida lo que viene esa tierra enorme? primero porque arriba las tierras las aguas son muy buenas el clima lo pone ya y la tierra fértil lo pone cargones y la mano lo pone sin boca la agua la que sirva para el consumo seguro que ayer el profesor comentó un poco el profesor comentó un poco tiene el agua pero lo mismo sucedió abajo incluso que se afajaba como decían los mayores el agua de leche de vaca o de leche de cabrón para que la toquen los niños los navaderos había semen de santidad hasta el modo que pueden llegar con distintos planteamientos hasta Santiago de Cardón pero en esos navaderos había un punto en el punto de social las canciones los niños se bañaban la ropa se tenía en el mismo muro había encuentro social de pasaban los señores que trabajaban y se había alguna relación de modo que todo esto es un punto de encuentro social por manera más el canario se reentenda tiene que buscar soluciones a la dificultad porque agua toma de agua la zona nueva solo de agua de la sepa había un aprovisionamiento para agua de ganado el ganado había en esa zona de la dehesa habían varios ganados diferenciados de hecho había un ganado de otra sumancia que llegaba a las coleras de la zona de Cardón subía el verano arriba a la cumbre y bajaba en invierno para evitar el frío a la zona de Cardón y bajaba y luego los niños fueron infantiles hacían norias como me han comentado hacían norias con peca o penca de tunera hacían también barcos con pílganos y llegaban desde Santidad Alta hasta Cardón hacían varias chingares que es un grupo en el que se movimos nosotros como una caña muy interesante a mí me sorprendía normalmente y lo estuve consultando con don Eduardo que sustancia tiene la pita porque en la zona de Santidad que plantaba muchos llames y le daba un poco aquel adjetivo en la zona de Santidad hacían trezaban mucho la pita y con la pita sacaban para hacer material para hacer la sombra y para hacer la zona tenían que limpiarlo en el agua de la seque ¿qué provocó eso? le provocaban diarles a la pita y decían que le dieran en agua y hubo un conflicto muy gordo muy gordo entre la gente de Cardón y de Santidad por ese motivo por tanto dejaron de lavar la pita en las acequias en la pita de Santidad otra de las leyes que te influyen en Santidad de Cardón fue en la gloria la que le permitió la gloria que está la agua a la zona de dehesa y la zona de Marlona la subacete de la Capone que pasa por el de granado que se llama de granado pero aquí naturalmente la realidad de la agua que era el que marcaba el precio de la venta de agua en la zona de Código de la Rura y de aquí de Cicna y el pozo del Porrón que curiosamente siendo más bajo subía agua algo más a lo porque lo pasaba de la zona de San Andrés subía por canalización y la llevaba a otra zona de el 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 de que forma parte del conjunto de la zona de la iglesia de la Código Ustedes imagínense todo este planteamiento cuando traemos el agua desde el centro la población es escasísima los recursos lo que puede hacer con los manos mientras tuvimos la carga con la golea y aquí no pasó nada ¿qué pasó? pasó de todo como que pasó nada incluso ustedes si nosotros tenemos un bloqueo que no puede desportar a pesar de que traigas el agua esta cosa no abre aunque tiene agua es alimento de autoconsumo ¿de qué me ha sentido hacer ese trabajo? brutal porque ha sido todo con más de esa imagen hasta Cardone por tanto eso dio fruto más tarde vamos a ver este ejemplo el reloj que marcaba en aquella época fue el reloj religioso ustedes dan en cuenta que Cardone tiene como patrón a San Isidro Labrador Labrador y por eso le llaman a los Labradores de Cardone ¿verdad? en aquel tiempo es un poco el reloj marcaba las horas el agua del agua y el agua lo granjero el grupo control que muchos de nosotros conocemos todos nosotros que apareció en el año 69 ya había un momento económico tremendo se vendía mucho plátano y toda la vida estaba en torno al plátano de la zona en el fruto de ese trabajo en el año 69 muchas de las personas que forman parte del Pirillo fundaron la sociedad de Cardone con eso marcaban los precios haciendo sus reuniones llevaban a cabo nuevas iniciativas en el momento una bruta sobre todo hacían planteamientos para que el pueblo se le diera a la pandemia y más adelante con los conocidos valles así como el carnaval de Cardone personal industria del pueblo pues miren después de esas relaciones sociales que Cardone disfrutó a conocerse fuera del propio pueblo pues el señor si lo sabe que tiene como un mensaje canciones que se conocen en el acervo cultural de la pandemia en el ámbito económico fíjense la agricultura era la herida una abertura muy grande y muy grande que empezó a exportar y gracias a eso se hizo junto con la herida de Guadaluca el puente de Tenoya y ese puente de Tenoya abrió las puertas al puerto de la luz y de la pampa y gracias a eso se portó porque si no toda la salida al plátano era imposible y es en la calle de San Isidio se hizo hasta uno de varios en aquel momento pues poco óseo y el óseo fue el punto de reunión en el barrio se hizo un cine un cine en un pueblo pequeñito del norte estrella sin estrella tras los vecinos de famoso Caña Dulce ese personaje que pasaba por los pueblos como un viento de esto la gente de Tenoya venía la gente de la chorrela venía la gente de la luz venía la gente de la montaña la gente bueno toda esa parte del con sur de la ciudad de la luz que bajaba y la zona de San Andrés y de Andrés incluso subía hasta la ronda por este punto en el mundo se hizo una zapatería un alquiler de bicicletas naturalmente una cosa postura se daba mucho de postura y la gente lo iba a pasar con el maritín de todo un poco y personaje que estoy de acuerdo pues el peor el señor de Horacia que tenía el cine que fue capaz de tener esa iniciativa por grado económico era como Arimán y el señor José Parilla que es una empresa que ayer le dio mucho la atención Bankiva y esa empresa era tanto de la agricultura que tenía muchísimas granjas por eso lo que me dijeron granjas de gallinas y demás que exportaban y también de plato y otros de de acuerdo es interesante la historia de José que elementos naturales encontramos bueno pues en la parte animal insectos bueno fundamentalmente le decimos no es la liberma la vemos juntos la presidio como hay parte que está abierta y seguimos viendo el libero otras están en el mismo en cuanto a la marifauna las grillas se vive los nilos las caravanes camineros de millos capirotes y algunas introducidas como vimos en otro día también como las pernices y la alpista ustedes se acuerdan de que la alpista se ve un poco bastante poco siempre vinculada a la corona de 22 autóctonos como la verdad con la gente y la visa preocupados para que no llegue en esta cuenca la famosa culebra de Texas esa culebra al mino esperamos que no haya esta zona porque hay un de esos supermeros en la zona en el tema de la lima y otro en el cual está a un lado que sí vimos que había muchas gallanías antiguas pero ya ahora muy poco ya hay poco y realmente esto está a un lado que sería el cabra la esquina y bueno por otro lado el tema de la naturaleza en el ámbito natural en el ámbito vegetal a mí me sorprendieron varios aspectos primero la selva de rama está prácticamente destruida en la zona ha habido una pequeña repoblación puntual en la que vuelve a cibuye algún brezo pero muy esporádico muy esporádico y lo que sí sorprende es que ella de la zona en un espacio después de cuatro siglos donde no llega y donde no llega la cata pues vimos bicaca a mí me sorprendió y bueno hay que poner aquí estos sillatos que no entre nadie porque el bicátero es muy buco es una planta en el canario que solo sale aquí es preciosa y la verdad es que tenemos la suerte que la encontramos en el canario el monte de Orano ese año habrá un monte que notaría bastante mal con el manantial sobre todo en el nivel freático a la que el agua empieza a ser superficial que es un problema más duro que tenemos tanto pozo hace que el nivel bucátero sea más profundo lo cual genera que si no hay superficie no tenemos el agua que le dé el condicionamiento de frescor bien en cuanto al piso termófilo encontramos que en la zona de la francia general hay unos exponentes de calones preciosos de varios metros de altura y de los míticos hay palmeras alturas paláricas hay zonas de aceboches muy interesantes granavillos puntuales y algún problemático de la francia sobre el piso de los vecinos como decimos en la zona del picacho hay una recuperación muy interesante del peso de haber habido en esta llave de la zona de la zona de la francia de la francia había tenido también con eso frescor si le diera la cara noreste más presencial de los pesos y demás aunque se vea un picacho en el momento estoy siendo introducida o es problemática en cañabera para unas cosas muy buenas para otras tremendas la cola de gato tremenda se transforma la camela como decíamos antes de la que comió mucha gente de esa vida se encuentra un amigo y mucha vida como decíamos antes que se empleaba también para los otros que era para hacer sopa sobre la situación del piso del ófilo y de la audicina pues sería muy interesante eso es una pequeña recolación si esa recolación se hace la cuenta a buen seguro podemos tener la posibilidad de generar porque una recuperación natural y rápida porque no hay ya transhumancia en la zona y no hay ganado abierto en aquel espacio el sector primario tiene con el agua de piel un agro de controlador fíjense que los cultivos al principio una demanda tremenda de agua muy importante luego moderna chimía que es un cultivo de secano como se hace con las primeras de humedad luego el tomate que también demanda bastante agua en el espacio corte y cinco cortes de tiempo y el plato que antiguamente tengan en cuenta que se entregaba manta en la actualidad con los procesos que hay se va entrequisiendo las aguas y es un cultivo en batimento y sobre todo también papas micro y verduras por otro lado la lavería está una gran presencia de la pina bobina y coxina muy interesante lo del coxino negro en el ámbito de la coxina en la agricultura hay una gran explotación por eso los granjeros hay una zona que baja en la parte de la mesa que se acerca a los que hay una gran explotación de agricultura y sobre todo siempre conocemos como el agente de la zona acerca de la agricultura la cronocultura la ayuda de perros de peleas perros de prensa canarios muy famosos con una gran importancia así como la pelea de viña de gallos ingleses este gran de perros y aquí vemos la entrada de agua de pirilio de la piel de pirilio aquí hay una entrada de las aguas que van llegando depuradas de escanismo y en alguna circunstancia donde hay carencia pues se demanda agua de estacionamiento y se lleva para los agricultores aquí hay una una esta es una de las campones que se dispone aquí en toda la paca en las botas de agua y la torna y aquí se viene había un pared que van para la Rosa Silva la zona de la montaña etc aquí hay otras salidas que pasan porque es la piedra católica y el mar la tequita famosa por el agua el barroco que coge por la tierra barroca esto no se gasta esta piedra la piedra azul que la llamamos verdad no se gasta tiene numerosa segunda edad porque como saben se divide el color a minuto y se funda un valor añadido a lo que era la cultura de la agua en el municipio porque la agua es matemática y lo olvidamos pero la agua es matemática y se debería enseñar más agua mediante matemática que es más difícil sobre todo lo que sirve el municipio de la ruta y aquí explica es como un lavadero se presenta en esa mirada aquí había expresión el deductivo en ese espacio del bien y la cuenta está aquí en la ciencia fíjense que se presenta por todo aquí y ahí entra en esa mirada esta es la cuenta de este cenario va a por el barato de esta mirada si son de 10 y en esa mirada y aquí continuaría hacia la ruta miren como pasa la ruta el desnivel el poder de la tiza que no lo aprecia a simple vista ven por aquí y viene otro adelgamiento y viene por este lado más bajo esto es una canalización de estanque que es la zona de esa mirada esta es el renuncio que pasa esta es la carretera de santidad y por aquí se funda hablaba de las casas por debajo y como era obligatoria activamente dejar el paso a la ceguera tuvo que hacer el cilio que tenía su propiedad la casa ciudad así de alta son tirales como puede probar que es muy llamativo porque usted va a pasar por todo este espacio y disfrutar de un espacio precioso esto está excavado en la roca díganme ustedes si sacamos algún plan de empleo a alguien que quiera trabajar ahí conmigo y pato y me lo presenten por favor como ven todo es roca esta piedra que hace la roca tiene pequeños granosaderos porque cuando vieron ese lente de agua tenían que hacer espacios pequeños porque está la agua de lluvia que está la carretera entonces entran y de bordo de bordo porque es como una cantidad de agua que está mirando el pez pequeño luego salió el testigo a la hora de toda la planta este fue el paseo que hicimos aquí va a dar una mamá a este señor que trae la cifera de la vila siempre presente bueno la pica perdón la vila esta en la el turno el turno de indio que decimos famosos con la pezca esta hacía la asnoria le ponía un pequeño la vara de San José agradecimiento haciendo el corte y hacía la rueda y lo mismo con el experimento esta cuenca visitable sin problema y con comunidad todas estas zonas en la cuenca Santillata está el pitacho y la persona de la madre bien aquí podemos ver una parte que está entubada se deja agua abierta y hay una parte entubada con la parte entubada se evita que entra en agua sucia y con la parte abierta se recone el agua de lluvia esto es un testigo para evitar cuando hay alguna locura porque se la pona o porque se la pona y aquí cuando hay una depresión que también para salir de agua la depresión porque aquí hay una salida de la depresión con el depresión sobre un testigo y la luz otro día queda esto y decía pero esto que esto que está aquí tapando con una piedra con un cementerio que está en una piedra parece ser que cuando entra suciedad a las tuberías o la propiedad del señor y para saber dónde está aproximarse a dónde está en un tramo de 8 o 10 metros o ni el testigo quita esa piedra y si el agua está en balzada ahí sabía que estaba entre esa y el siguiente entonces abajo rompían por ahí y destupían entonces con ese nivel del agua y me remoto para ganar el edificio estudiando el asunto del nivel conocían dónde estaba la tubería o la propiedad del señor aquí está una salida esta roca también como les decía si alguien se anima a levantarla pues yo repito esta piedra tal que así y esté alto yo que siempre me pregunto bueno estaba bastante en forma lo que era el trabajo en este momento sinceramente esta es una roca que va hasta la cuenca del barranco y aquí la del dedero tenía su forma simplemente tenía que abrir su boca y entonces aquí ya fluye hasta el cauce donde tiene su límite y este tipo como decía nos viene también a levantarla bueno como pueden comprobar otra tesis de metal que ha salido en Canarias las latas canarias porque estas latas tienen que ir a todo el cauce lleno de latas y de cosas pues llevamos una bolsa tenemos que recoger lo que no quisiera contar ven esta tiza estas son raíces estas raíces se metían y formaban el quebradero de la cabeza que el tupe ocupan y preocupan a la serie de resaqueros el pobre era un viejo de los 75 bueno joven estaba mejor que nosotros su viejo de los 75 años como un retilete Marcelino espera espera que queremos verlo bien cuando pasamos todo el retilete como esto buena parte de los tramos que se estaban subidos quitaban esto que decía en verano en verano como la planta expandía esto es un polímerismo algo más de un mero pero más corto pero así en pequeños caños que se tienen un rato bueno esto tiene una pequeña historia y es una otra esta roca no sé quién la puso ahí pero realmente aquí tiene una gran alegría este señor me llamaba Marcelino Martí que fue el antiguo vasajero nos condujo por toda la cuenta y en ejecución de las torres de May hay cañas como decimos a varias veces bueno Marcelino un día de tormenta vengo caminando por debajo se levantaba a las 4 y tenía que soltar el agua entrando a las 6 cuando se pasó por aquí tuvo que dar un grito de este espacio a donde se encuentra el amigo Frank porque el arco después de tanta lluvia se dio y casi cae encima su una de las me lo dijo es que yo me libra aquí de los natas pero este yo el otro día de rayos, truenos y centelles se metió porque es que no podía pasar subió la vaguada del barranco estaba insoportable con tantos rayos y dice lo mejor es quedarme aquí vigencita déjame como estoy me decía él y se metió aquí dentro un huequito que tiene esta roca que no se ve si se hace pero se metió un huequito se acostó y dice espero que el mar y los truenos si no pierdo la misma ¿es cierto? y ese otro porque la roca no tiene donde quedarse un hueco libre y se encima en la arboleta ¿está cierto? aquí entramos y estamos acabando en donde está la misma aquí se abre la llave y se conduce está en medio de la misma y fíjense que trabajo de ingeniería meterse romper con el medio para mantener la seque y aquí dentro de un tomador hay una llave que sale para un vecino que va de aquí a la punta del barrio aquí nace el manantial aquí nace la punta del barrio y están los tres heredamientos si rebosa hay un seque paralelo que Pedro Corazón de Tenis tiene su derecho y la con la pinta y aquí otra parte de la avenida y aquí el conmigo bueno a mí me costó bastante como se puede bailar porque es una altura pero esto tiene unos más de cientos metros de profundidad en la parte estera donde ya se abre la llave que actualidad y futuro no puede encontrar podemos encontrar con la llave bueno pues la dificultad que tiene sobre todo es porque si el plátano tiene un coste y el agua tiene un coste muy alto el avance que tenemos que pagar para la exportación es inasumible añádele el plátano que sale más rápido añádele la dificultad que tenemos para mantener el coste y sacar adelante la planta pues son muchas dificultades la tendencia es especializar que con eficiencia de demanda y también con hacer productos de temporada siendo laboradores consiguen con esta la pared que son de alta calidad una excelencia de productos podemos poner un grupo de excelente porque es económico la tira porque es un futuro con grandes retos que tiene que considerar y es a través de la demanda que también hacemos nosotros la de sacar productos con alta calidad la que mejor hace la pauta de los ritmos de los tiempos por tanto tenemos que evolucionar de la actividad actual que son simplemente de la red ejecutivo y son los de enero los que se benefician aquí quiero hacer un agradecimiento a Marcelino por colaborar en la oposición de este trabajo y decirle simplemente esto y esto es mi sentido homenaje al canario porque la mente hay manos que le abren la piel de la tierra regando con su suprimo sudor y el agua preparada de la estraña de la tierra de la canaria ha sido propagandista de nuestra historia siendo el canario el poseedor de donde adaptarse al medio y de verificarse trabajos sacrificios esfuerzos superación y paciencia es decir como lo llamamos aquí el agua el canario ha sido único protagonista de su vida viviendo continuo cambio en su agua costumbres gastronomía vestimenta comercio tradiciones cultura soca rotería y sentinia todos estos elementos fueron llevados consigo más allá de la granada porque el migrante de la zona de cartón fue a Venezuela naturalmente y sin duda a la humanidad y aquí me siento humanidad bueno muchas gracias por su atención gracias gracias